Desde el año 2009, la Organización Mundial de la Salud viene celebrando el Día Mundial de la Higiene de Manos el 5 de mayo. Los hospitales Quirón Salud en Andalucía se unen a esta iniciativa, concienciando a la población general, a los pacientes y a los profesionales sanitarios de la importancia de la realización de una buena higiene de manos para prevenir las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. Se ha demostrado científicamente que se pueden prevenir hasta un 50% de este tipo de infecciones realizando una buena higiene de manos. Recuerde, una atención limpia para todos está en sus manos.